Hola, bienvenidos, hermosos, preciosos, hoy vamos a jugar Vamos a jugar Fall Guys, no he practicado con el mando, la verdad Pero es que no me ha dado tiempo a entrar antes porque tenía entrenamiento, ya habéis visto mi Instagram, si no, seguidme Ahí está, ahí está, vale genial chicos, ahora os voy a enseñar la imagen Recordad que con Campo Frío estamos haciendo el Snacking Challenge, ¿vale? Chico que consiste en yo, Gemita, Miri Soldier y Paracetamor conseguir desbloquear varias cositas en distintos juegos En este caso hemos hecho 4 juegos, hemos hecho 4 bloques, este es el último Entonces consiste en conseguir durante esos juegos una serie de challenges, de retos En los cuales si nosotros nos conseguimos desbloqueamos un botín para vosotros Recordad que tenéis que entrar a Disco si queréis participar en el botín El de Fall Guys de la última vez fue este de aquí, que como estáis viendo Hemos desbloqueado 1, 2, 3, 4 packs de la moneda del Fall Guys Un mando Scoop, un pase de batalla, un pase de batalla, 3 pases de batallas y 2 Nintendo Switch Podéis participar, dejo por aquí el Discord para que entréis Tenéis toda la información ahí, hoy vamos a jugar con varios streamers Ahí os dejo el tuit para que entréis en el sorteo de botín, ¿vale? Podéis ganar eso, 4 packs de monedas de 20€ del juego El mando, perdón, Scoop, que es un mando especial, ¿vale? Y los 3 pases de batalla y las 2 Switch Chicos, recuerdo, podéis aún participar, mañana termina Tenéis el Discord y por otro lado tenéis ese tuit Que simplemente tenéis que poner, uno, responder a este tuit mencionando a Campofrío Y dos, etiqueta a tu dúo favorito usando el hashtag Challenge Muy fácil y sencillo El día de hoy vamos a jugar Como os he dicho antes, se acaba ya el bloque Se acaba ya esta preciosa campaña que hemos realizado con los de Campofrío Y me lo he pasado muy bien, ha sido de las mejores campañas que he hecho Porque nos han hecho, ¿cómo decirlo? Nos han hecho que nosotras luchemos para conseguir cosas para vosotros Mirad toda la cantidad de productos que tienen Que yo, ya sabéis cuál es mi favorito Súper favorito Y luego recordad que hicimos también en la campaña de verano Nuestro propio snacking que sacaron también el snacking de queso Y el de chile ¿Cuánto hace que no juguáis a Brox? Dos años La última vez que jugué contigo Somos buenos La última vez que jugué contigo, ¿vale? Y sí, la última vez que jugué contigo El último snacking Yo no he jugado nunca Y te acuerdas que lo hiciste muy bien, ¿no? Porque nosotras no Bueno, dos Nintendo Switch por ahí Eso es verdad Aplausos, conseguimos la Switch Vale, a ver ¿Creéis que ganaremos alguna? Claro ¿Os veis fuertes? Sí, ¿no? Yo espero que sí Vamos a intentarlo Aitor, espero que nos hagas un buen coaching Pues se ha muteado Se me ha muteado Qué buen coaching, ¿eh? Sí, la verdad Qué buen coaching Si me haces este coaching, te jodía Buah Nia, ¿te quieres apostar algo? Yo ya estoy, ¿eh? La que pierda limpia los platos durante una semana No, está Marqui No, está Marqui Yo no quiero apostar ya Ya no quiero apostar ¿El quién? Hola Marqui, por favor, ¿eh? La excusa de la luz es 2017 Venga, arranca No, no, no Qué luz Qué excusa de la luz Que me han dicho hace 10 minutos que tenía que hacer esto Yo no sabía Y no tenía descargado nada ¿Hace 10 minutos? ¿En serio? Y estaba en la calle La excusa de salir a la calle es de 2015, ¿eh? Bueno, no estaba en la calle Es verdad No estaba en la calle ¿Qué cojones digo? ¿Cómo es tu monigote, Karchez? ¿Cómo es tu monigote? El mío no te preocupes No te preocupes No, vamos a insultarnos Venga Vamos a insultarnos Voy a por ti Espero que no hagáis Yo soy la de la mongas con el huevo frito Espero que no me hagáis el chiste malo de la yema de huevo Ah Qué gracioso Nos quedamos desmuteados, ¿eh? ¿Cuánto tiene un jugaje, Mina? Me voy a poner el nombre solo para verlo Mucho, mucho Pero me siento bien Voy a hacerte focus A ti también Solo por joder ¿Cómo se saltaba? ¿Cómo se saltaba con el mando? Con la X 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 ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Madre de tu! ¡Vamos! ¡Acuéstate y suda! ¿Qué dicen? ¿Vas más rápido saltando? ¡Ay, Torres! ¡Danos esos tips, hombre! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bro, bro! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Joder! Aquí la peña como va, ¿no? ¡Suelo! ¡Cómo agarra! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Cómo va aquí la gente, coño! ¡Saltando! ¡Saltando la vida! ¡Alcantamiento! ¡Pum! ¡Saltando la vida! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, Torres! ¡Tá bueno una vez, eh! Yo voy a atrás Yo lo podría hacer Yo, literal Yo si no pasa, no pasa nada, eh Yo casteo ¡Vamos, vamos! ¡Oye! Los pros no vayáis por medio, eh ¡Ya vale! ¡Pum! ¡Pum! Voy a hacer la del pro Voy a hacer la del pro Si me sale bien, me sale bien Si no, pues no se ve Pues no me ha salido bien ¡No puede ser! ¡No puede ser! Eh, chicas, chicas, chicos ¡Nos quiero aso! ¡Pasé, pasé! ¡Nos quiero alarmar! ¡Pero no llegamos! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡No me lo puedo aso! 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 ¿Me han caído de insuos? He tenido malestar, tío A1 A1 ¿Cuántas incompletivas, eh, Carlos? A1 A1 ¿Te has clasificado, Nia? ¿Te has clasificado? Me he quedado en la puerta Era la última Era la 37 No, no, no Era la 37 Muy bien Somos conscientes De que no vamos a ganar Una mierda No voy a pasar ni una ronda O nos dedicamos A agarrar a la gente Que es buena No, no, ni eso Hacemos team contra ellos No se puede, no se puede Eso, no se puede Que no se puede Y si, oye Que no se puede ¿Quién dice que no se puede? Las razones de por nosotros Como poder se puede Está aquí infiltrado Todos contra el Thor Fuera el Thor Vamos todos contra el Thor A agarrarlo Agarra con tu brazo ahí Yo voy a jugar con los pies Confío Venga, juega con los pies Va, chulo Si no me caigo Pasamos Con los pies, venga, chulo Sí, vamos Venga, chulos, chulos Venga, chulos Venga, chulos Venga Ahora veréis que todo el mundo Hace el mismo camino Ya os vais a flipar Ya veréis Yo voy a seguir a la manja Venga Vamos, bros, pa'lante Espérate que no me encuentro A Thor, tío Que te podrías poner a jugar Con los pies Que caca ¿Yo? No sé jugar Dios, me encantaría ver algo La verdad Yo he intentado seguir a la muchedumbre Y me ha salido peor Con la nariz puedo ¿Cómo? ¿Cómo que con la nariz? ¿Y eso? Juego con una mano Y pa' saltar con la nariz Y ya está La veo, la veo, la veo Ah, práctica eso, eh Hombre Ahí está, ahí la nariz Ay, estoy sufriendo Uy, la bola me cogió No me lo creo ¿Cómo? 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 Me dio, me dio la bola ¿Cómo? Tranqui, tranqui ¿Cómo? Uh, espérate que voy bien No, no me caigo Chavales, voy bien Delante mía no hay 35 ni de coña Yo voy terrible Yo voy mal como el culo Yo en esta ni paso, yo lo regalo Pero haría que delante mía hay 200 personas Chicos, espérate, puedo pasar, puedo pasar Chicos ¡No! ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer Abril, otra vez que me deben decir Ha pasado Uff Chicos, he pasado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién ha pasado? ¡Eres mi esperanza! ¡Yo, Gemita! ¡Eres mi esperanza, Gemma! ¡Eres mi esperanza! ¡Dios! ¡Increíble! ¿Te muestro lo que sos? Aquí Te expecto, te expecto Tengo toda mi confianza Propositada en Gemita De verdad No, este es que es teleo, tío Teleo Otra vez Estás esperando que te va a dominar ahora Te voy a especiar, Gemita Te voy a buscar Vamos, Gemita Vamos contigo Es que es algo último Así no se puede ¡Deja de dar de los tíos! No puedes No pueden Es que voy con la masa Voy con la masa Me caí Tío, Marky ¡Ay, te acabo de ver! ¡Eres un palomo, Marky! ¡Ayúdenme! ¡Dios, me encanta tu skin! ¡Qué motivo! Porque yo por ahí me voy a caer ¡Dios, está full! ¡Va full manguito! ¡Ah, la veo, la veo! ¡A tomar por el culo, Marky! ¡Ruleta, ruleta, ruleta, ruleta! ¡Espérate! ¡Cuidado, Gemita! ¡Corre! ¡Esto es una mierda, coño! ¡Espérate! ¡Dios, Gemma, qué estrés! ¡Espérate! ¡Esto es una mierda! ¡Oh, qué pena, Marky! No se quitan, tío Es que son tontos, hermano Hay masón pa' atrás, hay masón pa' atrás ¡Chotando, Gemma, no, Gemma, no, Gemma, no se quitan! ¿Karches, has pasado? No se quitan, bro Vale Vamos a dar de presión, como sigamos así No pasa nada, güey No me digáis otra vez Vamos a jugar una solo nosotros ¡Bien! 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 ¡Es mi momento de brillar! ¡Hitorek no cuenta! ¡Bueno, Aitor con los pies! ¡Hostia, como pica a los mechis! ¡Vamos juntos, madre! ¿Qué? ¡Guasando los puntos! Menos mal ¿Quién está? ¡Carches! Gracias, Snaking, por hacer esto posible Ahora ¡Carches está fuera! Somos uno menos, jeje Me pone conectando con el servidor de mi mamá Oye, Aitor ¿Y a quién? ¿Pero vas a jugar tú, Aitor, o no? No, yo no No, él no Que se tire, que se tire Pero juega, juega, ¿por qué no? ¡Hostia, final! ¿Cómo que ya final? ¿Cómo que ya final? ¿Esto qué es? Pero ya es final No, pero esto es horrible Calma, calma Que os explico Son tres rondas de hexágonos Luego sale hexagonia Y sale hexagonia ¡Tres rondas de esta mierda! Se me da muy mal ¡Dolísimo! Vale, vale Se me da muy mal esto Yo me tiro y os dejo jugar Me caeré yo ¡Ya caeré uno! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo has hecho! ¡Lo has pasado! ¡Ya lo has hecho! ¡No me extraña que no nos clasifiquemos! Bueno, no es fácil, la verdad ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¡10 subs! ¡10 subs en un segundo! ¡10 subs en un segundo! ¿Cómo perder una subs? ¡10 subs en un segundo! ¿Cómo se juega esto? ¿Podemos jugar a cosas de correr? ¡Qué canteo! ¡Pero no han cerrado el Fall Guys! ¡Toda otra menos! ¡10 subs! ¡10 subs! ¡10 subs! ¡Cesa! ¡Efectivamente! ¡Cesa! ¡Efectivamente! ¡Eres un tretas! ¡Eres un tretas! ¡Eres un tretas! ¡Sí, que nadie más! ¡Yo me caigo sola, eh! ¡Yo me caigo sola! Aquí se eliminan tres personas, ¿vale? O sea, no es como una final. Vale. Pues no me ayudan a caerme que me caigo sola. Y luego viene Xatón, que es un poco más complicada, la verdad. Pues Xanillo, perdón, Xanillo. Parece que somos de YouTube esto, eh. ¿Quién es el azul, gilipollas? ¡No! No hay luchas. ¡No! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Qué buena, cariño! ¡Qué buena, cariño! ¡Qué buena, cariño! ¡Ay, no soy de la sea! ¡Venga! ¡Qué buena, mujer! ¡Qué buena eres, tío! ¡Se da super bien! ¡Va ganar dinero, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué más alta queda uno! ¡No! ¿Por aquí se cae la gente cuando busca? Es un sucio, tío. Acáguese tire, por favor. Me gusta esa partida. ¡No en puta! Aquí hay más rivalidad, hombre. El carchef... El carchef... El carchef pilota medias. Pero está bien. ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! ¡No me lo puedo creer, Gemita! ¡No me lo puedo creer! ¡Que se caigan todos! ¡No, qué perra, tío! ¡No! ¿Eso está el bazo en el azul aún? ¡Yo! Sí, pero bueno, eso da igual. El bazo da igual. ¿Vos lo venía? ¡Bien, bien, bien! ¡Mierda! ¡Me miras y me destraes! ¡No te veo, voy a por ti! ¡Hola, Gemita! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Venga. Estoy viendo a Carmen Sandwich se traijardear. ¡No! Vamos, como en su vida, eh. Os lo vengo a decir. ¡Mierda! ¡El makelele ese está un poco makelele! ¡Mierda, míralo! Es que mi vida ha jugado así, eh. ¡No puede ni hablar! ¡Está súper concentrada! ¡Hace un culpa de carchef! 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 ¡Hace un carchef! ¡Hace un carchef! ¡Dos pisos! ¡Pero cabrón! ¡Quítate! ¡Gemita! ¡Gemita me asustó Carmen Sandwich! ¡Ah, Gemita! ¡Bien! ¡Estábamos esperando a que se cayera alguien! ¡Uah! ¡Vamos, Gemita! ¡Te la hice! ¡Mierda! 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 ¡No puedo más! ¡Soy todo triste! ¡Porque abajo nos estábamos peleando! ¡Incredible, eh! ¡Primera vez que juego esto! ¡Ah! Baza. Baza. Campeón de Europa. Marqui. Karchez. Carmen. Y no me ha dado tiempo verla. Nosotros no somos campeones de Europa. 50 subs a quien tira a Carlos. 50 subs a quien tira a Carlos. Vas a palmar 60 subs. Hostia, yo no sé jugar a este. Yo no he jugado a este. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Este cómo es, Aitor? Tienes que ir para adelante, pero no muy para adelante. No lo digas, no lo digas. Claro, no lo digas. La magia. Ni muy para adelante ni muy para atrás. No vayan muy para adelante ni muy para atrás. ¡Hijo de perra, Marqui! ¿Dónde quedes? ¿Dónde quedes? ¿Dónde quedes? Marqui, tú sigue para abajo, para abajo, para abajo. ¡Marqui, deja de agarrarme, zorra! Vas mal, Marqui, vas mal. Ay, que me caigo, me caigo. ¿Cómo caigo? Chacho, chacho. Mira, me caigo yo, tío. Marqui, vas fatal. No, no pueden ser. ¡Puedo creer! ¡Puedo creer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Carchez! ¡Me está faltando, me está faltando! ¡Me viene a agarrar! Podéis taliaros. Ir a por Marqui todos. Ir a por Marqui todos. Echar todos a Marqui. Sí, claro. ¡Ole! ¡Gracias! ¡Vamos, basta! Yo confío, eh. Confío. Gracias, Neri. Venga, confío, confío. ¡Perro! ¡Vete a buscarte a otra! ¡Ay, Nia! 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 ¡Qué ha pasado! ¡Carchez contra Marqui! Me da algo, eh. Me da algo, eh. Me da algo. Marqui. Marqui, confía. ¡Ay, ay, ay! ¡Me vale! ¡Fuera, Marqui! ¡Por tocarme las pelotas! Las 50 subs son para mí, ¿no? ¡Dale, Karchez! ¡Olé! Qué locura, qué locura este hombre. Dale, sí, sí. Son 60, pero mete final directa. Vale, sí, sí, ya estoy. ¿Y qué significa? Que es una final directamente. El que gane nada. Pero explica, explica el modo de juego que dice. Vale, es templo perdido y es un templo que tienes que abrir puertas y llegar hasta la corona. Y cuando llegues a la corona has de agarrarla. Ya sé cuál es el verde que hay que hacer caminitos. ¿Darle a qué? ¿Darle a qué has dicho? Tienes que agarrarra la corona. ¿Cómo? Vamos a agarrar la corona. Corre hasta la corona que hay al final. Algunos sombratos son falsas. ¡No sigas! Esto se me da fatal. ¿Hay algún truco para este mapa? Final directamente… Madre mía. R2, vale. ¿Y en el ordenador? Es tan dificilísima. ¡Derecha! ¿R2, pa' qué? ¡A la izquierda! ¡Me quedo otra, me quedo otra! ¡Uh! ¡Qué buena! ¿Es por ahí? ¡Uy! ¡Ojo! ¡Qué grande Marqui! ¡Ah! ¡Me caigo, tío! ¡Ah! ¡No, me caí! ¡No, me caí conmí! No es aquí. Hay más puertas, tú. Me cago en Dios, tú. ¡Chavales! ¿Y ahora qué? ¡Hostia! Exacto, para la derecha. Muy bien. Ah, que no es que gaseando, tío. No entiendo nada. No entiendo nada. No sé dónde estoy. ¡Qué pringada! ¡Voy a levantarte, hijo de puta! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Vamos! ¡Se viene, se viene! ¡Se viene, se viene! ¡Que no puedo subir, pero que no puedo subir! ¡No! ¡Me pegué, espérate! ¡No! ¡No! ¡Que sexto! ¡No puedo subir! ¡Osu! No tienes masa, no por ahí, ¿eh? Vale, vale. ¡No! ¡Estoy ahí! ¡Oh! ¡Graciasi! Bueno, estuve media hora ahí. ¿No ha ganado? El Marky. ¡Badla! ¡Badla! Me siento inútil en este juego. ¡Badla! Me gusta mucho el momento de subir la montaña. ¡Joder! Gracias, cariño. ¡Denuncia al jugador! Que los saltarines. Madre mía. ¡Esto es una mierda! Recordar que tenéis, ¿vale? Gracias a Campo Frío, lo de las dos Switch. Tres pases de batalla del Fall Guys. Cuatro de aluviones de 20€ del Fall Guys. Y el mando especial, ¿vale? Os dejo por aquí el link para que entréis. Tenéis hasta mañana. Mañana finaliza. Podéis participar. Tenéis también el Discord. Entrar, jugar y hacer cositas. Muchas gracias a los de Campo Frío, no solamente por los regalitos. Tanto a mí como para vosotros también. Lo he disfrutado mucho. Un besito y muchas gracias por estar aquí, chicos. ¡Ayú, ayú, ayú! Que descanséis. Un beso. Un beso. ¡Adiós! Un beso. Un beso. Un beso. En la Junopla. Un beso. Valeu. Un beso.